Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me enfoco en los detalles y hago la diferencia. Cada esfuerzo que hacemos, cada actitud que tenemos, cada situación y evento tiene su forma, y en esa forma existen siempre los detalles que pueden hacer la diferencia. Esas pequeñas cosas que lo transforman todo son nuestra meta el día de hoy. Lo que sea que nos toque desarrollar en nuestro trabajo, en nuestra rutina de ejercicio, en nuestra casa, en las pláticas que tengamos, en absolutamente todo puede haber una gran diferencia si lo hacemos con amor. El detalle proviene de la atención, del amor, de la pasión con la que hacemos las cosas. Es algo que simplemente surge cuando nos dedicamos en verdadera presencia a algo. Hoy es un día maravilloso para enfocarnos en esto en cada tarea de nuestro día. Logremos ese interés genuino que nos transforma en artistas de actitudes y acciones y creemos arte el día de hoy con verdaderos detalles que realmente hagan la diferencia. Vamos a sentarnos derechitos y abrir bien nuestro pecho, enderezar nuestra espalda, cerrar nuestros ojos, dejar que la barbilla en su lugar. Empezamos a respirar conscientes y presentes, liberando las tensiones en las exhalaciones, soltando el control, poniendo atención en cada detalle de nuestra respiración. Todas aquellas cosas que la hacen perfecta, en el ritmo, en las sensaciones de nuestras exhalaciones, en la temperatura del aire. Exhalamos y continuamos observando cómo en cada respiración somos completamente nuevos, cómo cada respiración está llena de detalles que la hacen única, cómo en cada respiración nos sentimos distintos, nuestras sensaciones cambian, sensaciones cambian, la densidad de nuestro cuerpo, quizá el ritmo también cambia y sigue siendo perfecto. Hoy me enfoco en los detalles y hago la diferencia. Exhalamos y inhalamos, mandando amor a la humanidad, agradeciendo nuestra vida. Y exhalamos con las dos manos en nuestro corazón y una sonrisa. Y vamos regresando poco a poco, observando las sensaciones de nuestro cuerpo. Y cuando nos sintamos listos, agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día.